Anochece en la ciudad Nuestras sombras bailan tímidas en la oscuridad Y tu piel es una flor Deshojándose en mil pétalos Fieles a mi amor De ti voy perfumándome Con besos descubriéndote Amándote Tú, tú mi luz, tú mi paz Mucho más que una mujer Mi mujer colmándome de estrellas Y yo, yo tu sed Yo tu hogar Y tu red para saltar Hoy que te arriesgas al amor Total Amanece en la ciudad Y entre mil caricias Tú me das una vuelta Más de ti Voy envolviéndome En tu cuerpo Consumiéndome Amándome Tú, tú mi luz, tú mi paz Mucho más que una mujer Mi mujer colmándome de estrellas Y yo, yo tu sed Yo tu hogar Y tu red Y tu red para saltar Hoy que te arriesgas Hoy que te arriesgas al amor Ábreme tus alas Que te espera el cielo De mi mano De mi mano el vuelo A donde sueñes llegarán Porque el amor nos guiará Tú, tú mi luz, tú mi paz Mucho más que una mujer Mi mujer Bajo este mar Bajo este mar De estrellas Y yo Yo tu sed Yo tu hogar Y tu red Para saltar Hoy que te arriesgas al amor Total Total Amor Total Total De Son Tal Total Total Tan Sony Del X Airbnb Gracias.